Angel de la noche oscura Bajo cielo lleno de estrellas Caras senceras, pasos ligeros Miralos bailar Angel con sus grandes sonrisas Espejos del corazón Sus ojos, espejos del alma Angel, 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 Angel Somos como angels, somos como angels Con una ala solamente volamos alto Abrazados fuertemente Angels, somos como angels Con una ala solamente volamos alto Abrazados fuertemente Miralos bailar Angel, paso que encanta Energía sorprendente, sangre caliente Único amor Miralos bailar Angels Cada uno en su mujer Para avanzar aquí